¡Suscríbete! pero vamos, en cualquier de los casos prefiero separarlo y así es mucho más sencillo y bueno, aquí con la llave abrimos la puerta que está el segundo diamante y el tercero sí que está escondido bueno, perdón, el tercero que vamos a conseguir ahora que es en realidad el segundo está un poco escondidillo, pero bueno bastante evidente aquí está, o sea, súper sencillo ya os digo que es que lo único complicado de este mapa es el el tema del reto y ni aún así, porque como una vez le coges el truquillo es como, pues nada tiki 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 y ya está nada, ya está, completado pues ahora tranquilamente volvemos a entrar y hacemos el reto y santas pascuas nivel completado oh yeah, bitch ves, no mover bloques más de tres veces anda que no he jugado ni pocos minijuegos de ese estilo pero es que sencillamente prefiero separarlo y así nos complicamos, cerote eso sí, tocar exactamente los que voy a tocar yo, porque si no tendréis problemas, o sea, más que nada lo comento ahí, y por último para bajar y coger la estrella sencillísimo seguramente luego más adelante hay algún reto parecido a este y sea mucho más complicado hasta entonces a disfrutar ahí está con eso básicamente nos indica que hemos completado entero el nivel así que nada, vamos al siguiente que es la meseta del champiñón aquí sí que vamos a tener algún que otro problema porque a ver el reto de este nivel es matar a todos y cada uno de los enemigos y los, digamos los pajaritos estos son un poco por culerillos pero bueno, por lo demás son súper fáciles de matar y siempre me equivoco chicos, yo siempre me meto por ese huequecito para entrar a por el diamante cosas mías señores y nada, aquí al final aparte de haber un champiñón donde cogemos diez moneditas luego también un montóncito de moneditas así que el que le interese básicamente que lo coja voy a tocar esto a ver, sobre todo importante el segundo diamante está matando a los dos saigais estos así que es bastante importante aunque bueno teniendo en cuenta que también vamos a completar el tema del reto y todo el rollo pues matarlos y vamos a matar igualmente y hasta ver en caso de que se os complique así es bastante sencillo esperáis a que más o menos se os ponga lineal y pum, le dais pero en caso de que no confiéis mucho en vuestra puntería y demás pues es tan sencillo como que bajáis con un nabo abajo y esperáis a que meta el testarazo y listo y a ver vamos a encargarnos antes de este ¡hostia! ¡Fuck! no creía que iba a bajar ¡qué hijo puti! bueno pero ese básicamente ya es el último enemigo y ahora tranquilamente vamos a meternos a por el último diamante que ya veis más o menos como he movido los escenarios es bastante necesario que mováis esto sobre todo porque como veis hay un huequecito y es el que te permite pues meterte ¡ay mierda! no hacía falta que subiese esto vale, ahí bueno así matamos dos pájaros de un tiro y con esto señores completamos el nivel os habéis visto que es bastante sencillo matar a los enemigos los pajaritos los pajaritos son los únicos que os pueden dar un poco de problemas pero si hacéis la estrategia de pasarles por debajo rápidamente que se estampen que se estampen contra el suelo y ahí tenéis el tiempo suficiente para meterles el golpe que queráis si esto es acto manual y demás eso me interesa más bien poquito así que nada chicos corto aquí espero que os haya gustado y si es así ya sabéis comentar suscribiros y esas cosas y todo lo más importante gracias por seguirme adiós y sed felices muy adiós